Mejor dígame cuál quiere Corina y ahorita se los ponemos, ¿no? Pero bueno, ahora voy a poner un temita, a ver, déjame ver, para mi amigo, este... a que se encuentra allá en Culver City, esto se llama y dice así... Un placer, amigo de Sonido Tejano. ¡Volvieron las bestias! ¡Huy! ¡Huye! Nadie conoce al cazador, si no tiene escopeta, nadie conoce al tiburón, si no le ven su aleta, y el cristiano por su espada siempre se da a conocer. Escucha, escucha. El poder de la palabra hace la tierra temblar. ¡Quería en salsa! ¡Hoy nomás con un sonido bestial! ¡Firme en mi hermano, creche patro, que en la roca victoria tendrás! ¡Yea! ¡Donde más hermano, que en la roca vencerás! ¡Var más fuerte que sea el enemigo, en la roca vencerás! ¡Gea! ¡Donde más hermano, que en la roca vencerás! Cristo en la roca de oreja Está brotando Agua diva para usted Si le creo rumberita Si le creo me cae Si a mi no me ha ejecutado Nadie Don Jory Tengo telarañas Dios mio Luz de rumberita Hacía falta que llegara Para el desmadre Neta Un saludo para Sonido Tejano Bien para Ariel Ariel Tellez Parte de Luzma Que de todos los enemigos Sonido sonero No venga sabroso Que la roca vencerá Aunque tiembla la tierra Y el cielo se apague La victoria nos dará Ya son más que vencedor Porque tienes agua y pierdo No tus errores Ya son más que vencedor Por eso es que apagarte muchacho Y no llores Ya son más que vencedor Que habla el Chuyu Ya son más que vencedor Ya son más que vencedor Ya son más que vencedor Echa palante muchacho Y no llores Ya son más que vencedor Que ya Ya son más que vencedor Ya son más que vencedor Por eso es que nos amó Y nos vistió de los jones Ya son más que vencedor Él es la roca Él es la roca de oreja Que está brotando Ya son más que vencedor Agua, agua, agua Que vida para mí Para todos Ya son más que vencedor Que ya Ya son más que vencedor Te mando un saludo Para Luzma Aparte de Sonido Tejano Bueno, pues ahí está Saludote Con este tema Que nos envió Sonido Tejano Más que vencedores Feliz día Amigos de Sonido Tejano Un abrazo A la distancia Síguese cuidando mucho Amigos de Sonido Tejano ¿Ok? Déjenme ver por aquí Tengo un Tengo un Chabuelo Chabuelo No Mamut Dice A ver Tengo un Pero no